Es sobre una unidad especializada para prevención de delitos contra la mujer que operaría bajo la custodia de seguridad pública. Este es un recurso que se solicitó a Subsemón, ya está incluida esta propuesta en los recursos de Subsemón para el próximo año. Es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto muy valioso para la ciudad, donde, como te decía, se operará a través de seguridad pública. Y es una unidad que se va a encargar de la instalación de programas para la prevención de todos los delitos que aquejan a la mujer. Desde la sensibilización para todos los elementos de seguridad pública, desde el más pequeño hasta el último de los oficiales. En el trato que se le tiene que dar a la mujer que acude víctima de cualquier delito. Hasta el seguimiento, capacitación a los ministerios públicos, capacitación a los medios bajos, a los rangos medios, bajos medios y superiores. Y también en el seguimiento que se le dará a cada una de las denuncias que las mujeres pongan.